Antes que nada, si querés parte 3 sobre ficus elástica, suscríbete, así si hay más interesados podré hacer una tercera parte. Para comenzar, es necesario dejar en claro que el momento idóneo para reproducir cualquier planta, cualquier especie, es en primavera, que es el momento en el cual la planta entra en un estado de mayor actividad, porque al haber más energía en el ambiente, claramente la planta va a empezar a tener una actividad mayor. Y bueno, en este caso, en donde yo estoy haciendo los esquejes es invierno, sin embargo, si bien se da más despacio su crecimiento, el enraizamiento y todo, se puede. Para comenzar, respecto a lo que es el agua de los esquejes, lo más importante es, una vez que yo lo hago, dejarlo en un sector y tratar de no molestarlo o manipularlo demasiado. ¿Por qué? Porque que así vamos a interferir lo menos posible en el crecimiento de sus raíces. De todas maneras, como ya lo dejé dicho en el video sobre el enraizado en agua, lo ideal es cambiar el agua para que no se generen bacterias y hongos. Pero bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta las dos cosas. Vamos entonces a la parte que más nos interesa, que es la propagación. Vamos a mirar las raíces de cómo fueron estos esquejes que hice hace aproximadamente 3 semanas. con el primero, sí, que es este que tengo acá, que es el que sacamos, uno de los primeros, el más cortito que hice. No era mi idea que quede tan cortito, pero al final me llevé una sorpresa. Se los voy a mostrar bien de cerca. Con mucho cuidado lo voy a sacar. Y si ustedes alcanzan a ver ahí, a ver si le hace foco, las raíces. Y lo más importante que quiero que vean es esto de acá, que es su primera hojita. A ver si se alcanza a ver. Es esta. Su primera hoja que va a alargar. De la yema, bueno, o sea, en realidad esa es la yema, y esta línea que vemos acá sería el nudo de cual va a crecer esta primera hoja. Veamos los otros esquejes. Acá tengo dos, ¿sí? Vamos con el más pequeñito, que este enraizó muy poco, ¿sí? Fíjense. Ahí, ¿sí? Sus raíces son muy escasas. Aún así está alargando raíces. Así que este lo voy a tener que esperar un poquito más. Pero cuando largue las raíces va a pasar a ser una planta directamente porque yo decidí dejarle varias hojas y funciona. Así que eso es bueno, ¿sí? Y también voy a acercarme y les voy a mostrar que tiene también nacimiento de hojas. Fíjense ahí, se ve perfecto. Ese puntito es una hoja en camino. Y hay otro, si lo pueden ver. Bueno. Y la realidad es que en cada nudo aparece una yema. Nos estamos acercando a la primavera, así que ese es el motivo por el cual encontramos tantas hojas naciendo de estos esquejes. Entonces, entonces, con el más grande, que fue el que yo decidí no cortar y dejarlo para hacer una planta directamente en la seta, que es este de acá. Y miren lo que es el enraizamiento. Miren lo que es el enraizamiento de esta rama, ¿sí? Es terrible. Respecto a lo que son las hojas, la realidad es que ninguna ha enraizado, ninguna ha alargado raíz. Sin embargo, todas las hojas que tengo en agua están verdes, ¿sí? Así que es muy probable que estas precisen un poco más de tiempo. No es que no van a enraizar, pero van a necesitar al menos dos semanas más. Más sobre todo porque estamos en invierno y nos podremos compartir en unas semanas más el resultado de lo sucedido con las hojas. Que si yo les muestro no vamos a poder notar ninguna raíz. Bueno, respecto a lo que es la luz, recuerden que los esquejes están en una etapa de muchísimo esfuerzo, ¿sí? Sensibles porque han sido lastimados. Es una parte de una planta que está buscando sobrevivir, ¿sí? Entonces, eso nos hace dar una idea de lo importante que es que no esté expuesto a una luz muy fuerte. Así que ahora les voy a mostrar en qué sector de mi casa yo suelo poner los esquejes y donde se los pueda molestar lo menos posible. Yo los dejo acá, que es la repisa alta en el baño, que es un lugar que normalmente tiene muy buena iluminación durante todo el día por la claraboya y aparte porque en el baño siempre hay más humedad de ambiente que en el resto de la casa. Entonces acá pongo, es como la zona de cuarentena de mis plantas, ahí tengo por ejemplo esquejes de sisus. Acá tengo la alocasia que se le cayeron todas las hojas en invierno, pero fíjense, ahí tiene algunas hojitas naciendo. Si todos marchan bien, nos estamos encontrando en el tercer video sobre ficus elástica. Y bueno, analizad a ver qué pasa con estas hojas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo es que van a tardar en enraizar? Dejame un me gusta si te resultó interesante y te sirve esta información. Nos vemos pronto.